El pitazo y ya estamos jugando Dalvin y San Martín de Bursaco Aquí por juego de reserva Minuto 33 de juego El atreo que ya lo practica Diego Martínez Balón cae por la misma presión Así para recuperar Joaquín Galecio Sale Galecio Entrega pelota para Scali Intenta llegar Scali Le queda ese balón ya a Mirko Ventiboglio Aquí la tiene Mirko Apertura para Diego Martínez Progresa con esa pelota Dalvin Por banda izquierda Entrega pelota nuevamente para Scali Scali para Franco Ramos Viene el Cardalense Viene el Ramos Penetra el área de San Martín de Bursaco Termina cortando abajo la pelota La cuadra local Sale con esa pelota del fondo de Bursaco La tiene por aquí San Martín Recuperando allí ante el error Pedro Scali La tiene Scali por banda izquierda Batirá el centro Centro de Scali buscando en el área El área de arriba Luciano Báez Termina quedando con esa pelota Sale Báez Aquí la tiene Pedro Scali Scali que intenta progresar Viene con esa pelota Scali Por andar de la izquierda Aguanta la pelota Scali Descarga pelotas Atrapando aquí la bola Finalmente Santiago Roldán Diego Martínez Pedro Scali Scali para Franco Ramos Va Ramos intentando ganar la posición Ante el futbolista de Bursaco Le viene quedando a Galesio Galesio que abrió pelota nuevamente para Scali Domina aquí la bocha Scali Atención que avanza con esa pelota Dalvin En cara Scali Sale Scali de la marca Dos hombres de Bursaco Entregó pelota Oye y sale con esa pelota del fondo Luciano Báez Sale Báez Largo disparo De Báez Va a la venta Por mitad campo Ojo aquí la viene de Bursaco Luciano Báez Sale la vuelta Sale la vuelta Atesora la esfera Y habrá surgimiento Que va a corresponder a Dalvin Aquí Scali Pedro Scali Largo pelotas buscándolo por allí Habrá surgimiento Y salida al fondo Para el cuadro de San Martín De Bursaco Metiendo la presión Aquí en banda izquierda Luchando allí Santiago Roldán Scali Que viene Salaria En la media luna Termina recuperando esa pelota Para surgir en el fondo Dalvin A Santiago Roldán Pedro Scali Largo disparo de Scali Buscándolo a Isaías Penida Penida que va luchando allí Por el conjunto de San Martín A territorio de Dalvin Recuperando Iván Isauro Choca con todo allí Iván Isauro Descargó pelota para Pedro Scali Scali Y la entrega